Hemos intervenido a una persona mayor de más de 40 años con el uniforme y con una mascarilla y un sombrero que evitaba, obviamente, que se le puede identificar como una persona extraña a la institución. Nicolás, muchas gracias. Información en vivo desde la provincia de Huancayo. Tenemos que informar algo muy indignante. Un hombre, un mayor de aproximadamente 42 años de edad, vestido con el uniforme del Colegio Rosa de América, un colegio de señoritas, netamente de señoritas, fue encontrado en el baño de este colegio. La directora, la subdirectora inmediatamente y el director han dado a conocer este hecho y este sujeto ha sido trasladado hasta la comisaría del Tambo. Estamos con el director Ernesto Ronald Vilcher Cuadrado, director de la institución Rosa de América. Buenos días, estamos en vivo con exitosa noticia. Buenos días. La comunidad rosa americana se encuentra muy preocupada, pero no somos indiferentes a la situación. Alertamos a las instituciones educativas y a las autoridades correspondientes para que tomen con bastante seriedad este caso que se ha suscitado en nuestra institución. Hemos intervenido a una persona mayor de más de 40 años con el uniforme y con una mascarilla y un sombrero que evitaba, obviamente, que se le puede identificar como una persona extraña a la institución. De inmediato, al cercatarnos a esta persona, lo hemos traído a la comisaría a fin de que le puedan procesar, ¿no? Porque lo más importante es ahorita que se tome cartas en el asunto. Y probablemente el acoso le está poniendo en riesgo a la integridad física y moral de los estudiantes, ¿no? Se pone pues en riesgo y no quisiéramos que estas cosas trasciendan, ¿no? Que se presume de que esta persona se la haya encontrado en los baños vestido hasta con las trenzas. Tiene trenzas este varón. Así es, eso es lo que a nosotros nos llama la atención. Por eso que nos encontramos acá en la comisaría del Tambo, de la jurisdicción de acá de nuestra institución, de Rosa de América, a fin de que ellos tomen cartas en el asunto y de inmediato realicen las investigaciones para que podamos pues procesar a este individuo, ¿no? Y lamentablemente creemos que puede ser una red, ¿no? De personas que se encuentran aprovechándose, haciendo uso de las mascarillas y los sombreros, ingresar a las instituciones educativas, meterse a los servicios higiénicos y poniendo en grave peligro la integridad física y moral de nuestros estudiantes. Director, muchas gracias. Estamos acá también, Nicolás, con algunas madres de familia. Pero antes, también de manera exclusiva, para exitosa noticia, tenemos ya el nombre de esta persona. Se llama Ernesto Ronald... Ah, no, perdón. Disculpenme, disculpenme. Walter César Solís Calero. Walter César Solís Calero, de 42 años, es esta persona. Es guancaíno. Se la ha encontrado en los vallos del Colegio Rosa de América. Esos son el nombre de la persona, señora. Usted es una madre de familia que ha venido indignada hasta la comisaría del Tambo. Mamita, comente. Buenos días, señor Lucar. Muchas gracias. Le doy exitosa que se haya hecho presente inmediatamente al llamado. Mire, señor Lucar, nosotros como mamás nos encontramos indignados porque una de ellas es mi hija que está en quinto. Imagínese si algo le hace a mi hija. Y ahora la indignación es que la Fiscalía no ha querido aceptar la denuncia. No es justo. ¿Por qué los policías capturan a los delincuentes y la Fiscalía o los fiscales tienen que soltarlos libres para que dan daño a nuestras hijas? Ahora, imagínese, no sabemos si ha hecho tocamiento a nuestras niñas o de repente ha tomado fotografía. Claro, ¿para qué? ¿Con qué intención entrar al baño? Eso es lo que tenemos miedo. Ahora, de repente no ha logrado su cometido en el Rosario América. ¿Qué es lo que tenemos?